¡Te romperé en mil pedazos! ¡Te patearé y te patearé hasta que me canse! Bienvenidos a Saiyans al canal, bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai 3, es uno de los juegos que más me gusta de Dragon Ball, uno de los juegos de mi adolescencia y de mi infancia. Hoy os voy a enseñar, vamos a luchar en el modo arena dragón contra personajes con un personaje que no sea Goku. Ya sabéis que estamos en el modo arena dragón subiendo personajes al nivel 99 y creo que vamos a hacer directo sobre esto porque creo que se lo merece lo que viene siendo el juego. Y bueno chicos, que sepáis que en este videojuego, en este modo, pues bueno, podemos subir varios personajes. Tenemos a Goku al 59, solemos, pues bueno, pues también subir a Gohan-san, ¿vale? A Gohan-san mediano me gusta también subirlo, o sea, es decir, tenemos varios personajes. Normalmente solemos utilizar a Vegeta, solemos utilizar a Goku, ¿vale? Vegeta, Goku, pero hay un montón de personajes, ¿vale? Hay un montón de personajes que claro, que merecen la pena también, pues bueno, pues ser atendidos, por así decirlo, ¿no? Tenemos al señor Buu, que revienta, sinceramente. Tenemos a Bardock, tenemos a Cooler, tenemos a Broly, por así decirlo. Y hoy me gustaría, pues bueno, pues enseñaros, pues bueno, un personaje que pueda, que pueda... Bueno, de los que me gusta a mí, ¿vale? Un personaje de los que me gusta a mí y de los que son realmente increíbles. Y se trata de Gohan, ¿vale? Gohan, y es que Gohan-san, ¿vale? Aquí, en Dragon Ball Budokai 3 en HD, tiene, digamos, la transformación del potencial del Kaioshin desbloqueado. ¿Qué quiere decir esto, vale? Esto quiere decir que con el Super Hamehameha, el Compe Volador, el Super Saiyan 2 y el Hamehameha... Bueno, con todo esto, creo que este personaje nos puede ayudar muchísimo al progreso de la historia de Dragon Ball. Como ya sabéis, vamos a hacer un par de combates. Estamos al 17 y vamos a luchar contra gente al 45. ¿Qué os parece si luchamos contra Cell? Porque creo que puede ser realmente increíble. Y si apoyasteis este vídeo en el vídeo anterior de Budokai 3 con muchísimos likes, si este lo seguís apoyando, seguiremos trayendo esto al canal. Mi intención es hacer rachas de victorias en directo y que la gente disfrute y se lo pase bien, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver si podemos subir el vídeo, el volumen del juego. Vale. 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 Vale, lo tenemos subido. Genial. Genial, lo tenemos subido. Pues vamos a luchar con Cell, ¿vale? Contra Cell. Y contra Cell podríamos luchar... En el ring de los juegos de Cell. En el ring de los juegos de Cell destruido, ¿vale? Bien. Este Gohan se puede transformar en Super Saiyan, Super Saiyan 2. En los directos iremos subiendo personajes al 99. Por tanto, los directos serán bastante largos, ¿vale? Pero claro, este personaje tengo que probarlo aún. Tengo que probarlo, no lo tengo como a Goku familiarizado ni subido. Por tanto, puede ser que en algunas cositas fallemos, por así decirlo, ¿vale? Tenemos el Super Saiyan aquí, pero yo quiero el potencial desbloqueado, ¿vale? Digamos que las transformaciones, obviamente, el poder que quitamos es inferior al de Goku Super Saiyan 4, como estaréis viendo, ¿vale? Vamos a salir de ahí. Vale, tenemos... Estamos en modo místico. Estamos en modo místico. Mierda, me ha dado ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Vale. Vale, me ha dado, pero no pasa nada. Nos transformamos nosotros. ¡Ay! Le íbamos a hacer el Kamehameha, el Super Kamehameha, pero no me ha salido. Vale, nos va ganando por... Nos va ganando por... Nos va ganando por cuatro tonterías, ¿eh? Vamos a intentar ganarle. Vale, el Ki hacia arriba, ya. Ya, o sea, el Ki hacia arriba, ya. Creo que es Super Saiyan, ¿no? Vale, Super Saiyan... Joder, es que tiene un montón de Ki este tío. La clave es... Yo creo que aquí la clave es el Ki. Yo creo que aquí la clave es el Ki. Me ha dado. Me ha dado. Si me hace el combo entero, me mata, ¿eh? Perfectísimo. Combate frenético en el primer episodio. O sea, decir... De este Gohan-san. Combate frenético en el primer episodio. Vamos a intentar recargar todo el Ki. Volver a la transformación. Es que no me hace racha ni... Otra vez. Vamos hacia afuera. Es que la cámara se me pone hacia atrás. Y eso es jodido, ¿eh? Fuera. Vale. No me ha hecho ni puto caso. Lo tengo. ¡Wow! Hemos ganado por nada. Pero claro, es que quiero probar... Está hasta cansado Gohan-san, ¿eh? Me gustaría probar, ganar con el potencia desbloqueado... E intentar hacer el Super Kamehameha. Que ese es mi objetivo en este vídeo. Pero bueno, como ya sabéis... Algunos combates nos van a costar, ¿vale? Nos van a costar bastante. Hemos subido a nivel 18. Y yo no sé qué darle. Si ataque o Ki, ¿eh? Estamos muy jodidos con el Ki. Vamos a ir a darle un poquito de ataque. Pienso yo. Se pueden subir mientras subimos de nivel. El personaje se puede subir perfectamente las estadísticas. Los atributos. Es lo que me gusta de este juego. Que los atributos y la estadística del personaje se pueden subir. Lo cual hace el juego más ameno, por así decirlo. Lo hace mejor, ¿vale? Yo creo que deberíamos de luchar contra Freezer. Sinceramente pienso que deberíamos de luchar contra Freezer. Y hacerlo en Namek. Namek normal, ¿vale? Namek normal. ¿Puede salirnos cooler aquí? Sí. Puede salirnos. No es común, pero puede salirnos. Vamos a intentar hacer el... Vale. Super Saiyan místico. Potencial desatado. A ver si me sale. O sea, es otra. Vale. Este ya directamente ha decidido transformarse. Vale. Guay. Mierda. Uf. ¿Qué cojones? ¿Cómo me ha dado? Me hace daño, ¿eh? Me hace daño. Ojo, cuidado. Hostias. Que me hace el combo entero, ¿eh? Me hace el combo entero. Me hace el combo entero. Me hace el combo entero. Ojo a lo que me ha hecho ahí. A tomar por culo. Super Kamehameha. Ahora voy yo. ¿Vamos? Kamehameha. ¿Atawin? Atawin. Ahora voy yo. A ver qué es lo que le quito. Creo que lo mato, ¿eh? Creo que lo mato. Creo. Creo. Y tendríamos la racha de dos victorias. Creo que lo mato. Hostia, el planeta y todo. O sea, se ha sido brutal este Kamehameha. Este ha sido brutal. No lo he matado, pero por nada, ¿eh? ¿Tenemos el potencial desatado? Sí. Tened en cuenta que solo tenemos la racha de una victoria. O sea... Realmente... No me da la gana. Perfectísimo. Segundo round ganado. Racha de dos victorias. ¿Cómo se mantienen las victorias? Jugando en directo. Haremos directos de rachas de 10, 20, 30, 40, 50. Haremos maratones de este juego. Porque creo que si apoyáis el juego, creo que os puede gustar, ¿vale? Incluso subiremos de nivel, ¿no? Subimos de nivel y yo creo que vamos a darle... Vamos a ir al ataque. Vamos a jugarnos con Gohan. Vamos a ir al ataque. Con Gohan-san vamos a ir al ataque. Alki y a la salud. Segurísimo. Yo siempre subo esas tres estadísticas. Y luego, o guardia o técnica. Ya veremos, ¿vale? Ya veremos lo que subimos. Pero guardia o técnica creo que está bien. Nos da para un combate más, ¿vale? Así que voy a intentar seleccionar... Al androide 18. Básicamente... Básicamente por la trascendencia de Gohan del futuro, ¿vale? Por eso. Por eso creo que vamos a darle esta oportunidad al androide 18. Y yo creo que puede salir algo muy bonito de aquí. Algo muy bonito. Como por ejemplo la hostia que te iba a dar que no te he dado. Fuera. Vale. No. Perfecto. Mierda. Vale. El tema de resistencias. Estamos ahí, ahí, ¿eh? Super Saiyan. Enseguida... Enseguida se ha... Se ha trincheado la mujer esta, ¿eh? Super Saiyan 2. ¿Cómo se nota el Super Saiyan 2, eh? Potencial desbloqueado. Te parto la cara. Te parto los muebles, tía. Perfecto. Y ahora podemos hacerle el puño del dragón este raro. Golpe del dragón volador. ¡Epa! Me lo ha esquivado ahí, ¿eh? Buenísima esa. ¡Androide! ¡Ah, te esquivo! ¡Ah, te iba a hacerle el golpe del dragón y no me ha dado tiempo! Hostia, pues es muy fácil este combate, ¿eh? Bueno, ya no tan fácil, ¿eh? Perfecto. Vamos con el triángulo. Vamos a ver si le hacemos un combo de seguimiento con One y reventamos el vídeo por todo lo alto. Pues va a ser que no. Va a ser que Nine. Va a ser que Nine, Nine, Nine. Vale, sin problema. Impotente tener aquí para esta fase. Impotente tener aquí para esta fase. Porque me la puede jugar la tía. De hecho, me la quiere jugar. Me la quiere jugar y no va a conseguir jugármela. Te hago el golpe del dragón volador. Y ganamos el combate con el golpe del dragón volador que realmente ha sido brutal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle un buen apoyo, unos buenos likes y seguiremos subiendo esto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!